Hola que tal mi gente parrandera de todo el estado de Carabobo Les saluda Luis Suárez, el DJ de la copla, el hijo del niemerito de Chaguas Quiero enviar un cordial saludo a mi pana DJ Daniel La gente de La Nota Display, apoyando el folclor venezolano Con el hierro cachapiado, hallaré a la fundadora Así dice una canción, que escuche en una emisora Por lo que el locutor dijo, está marcando la hora Pone a las hembras furiosas, se engrinchan y se envaporan Y le di así, si conmigo fuese el caso, le paso un dato señora Yo no como de amenazas, si quiere va y se mentora La que se va no hace falta y la que llega no estorba Si piensa que es una gracia, cuidado así se desploma Porque hay muchas esperando, está bien larga la cola Y yo soy como el blue jean que nunca paso de moda Ay, 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 marrepiando, como es mil Mil, mil Que le va a la intensidad Y no es el sonde, sino que tenemos que defender No vale, no tiene machucado, vale, machucadito Y entonces le dije así Yo no sé de qué se queja Si su negrito la adora Y la tengo es súper cómoda La llaman es la señora Tiene comía, casa, carro, celular, computadora Y cuentas en tu esos bancos Full hasta la cantimplora Piense bien lo que va a ser No sea tan loco como Tora Porque no está mantequilla Esta situación ahora Si botas esa ganguita Estás como loca Ramona Salgo es a buscar la pega Las veces que quedas sola Si tienes todo conmigo Para que tanta camorra Si no quieres ser mi reina Le doy a otra la corona Estás como loca Ramona DJ Daniel La gente de La Nota Display Apoyando el folclor venezolano Esta también viene en mi quinta producción discográfica Y se la dedico Apure Hermano querido del alma negra presentada Pero de pana Nada como esta soltera Parrandeando Como es mil Así pase lo que pase Y oído Anoche me eché unos tramos Tuve una braya con caña Del tiro Llegué a la casa ¿A qué hora es? A las 10 de la mañana Vestido me tiría el chinchorro Y al rato caía en la cama Y en mi pea alucinante Conversaba con mi almohada Iván Le dije que raro chica Que no me saliste brava ¿De qué lado dormiría? ¿De qué lado dormiría? Que amaneció tan cambiada Oye una voz que decía Como desde la ventana Tranquilo que a los solteros casi nadie les reclama En tabla conversación Con aquella voz lejana Le dije tiene razón Es una verdad muy clara Soltero no tiene peo En llegar hoy o mañana El soltero llega a casa El día que le da la gana Así es así Es así o más clarito Es mentira un embuste El soltero llega a casa el día Yo quiero que le den un fuerte aplauso al Negros Mil Un aplauso al Negros Mil Está rendiendo con Mil La ensayó para hacer la maestra Maestra Daniel Es él, vale, es él Compadre Y por Dios santo que esta canción Yo la hice con unas peas Y una jambará Y escuchen Después de pasar mi pea Salí del puerto a la sala Hambriento y en ratonao Me sanpedos litros de agua Ahí revisé la nevera Para ver que masticaba Creí ver el polo norte Porque no hay más nada Sonreír pa' mis adentro A mal tiempo buena cara Seguiré en mi soltería Esa es mi visión más clara Así no como a la hora Ni mi ropa esté arreglada Pero no quiero más peos Ni más caras amargas Esta vida de soltero Yo no la cambio por nada Si quiero voy a Nostoro O me doy un baño en playa A veces comento en Instagram Contesto a ping y llamada Tengo mi hora de salida Tengo mi hora de salida Pero no la de llegada Esta vida de soltero Yo no la cambio por nada Si quiero voy a Nostoro O me doy un baño en playa A veces comento en Instagram Contesto a ping y llamada Tengo mi hora de salida Pero no, pero no Pero no la de llegada Así o más claro O más claro Le hablo más claro ¿Quién dijo que soltero tiene pedo? DJ Daniel La gente de La Nota Display Apoyando el folclor venezolano www.citapure.com Las muchachas de mi pueblo Me tienen el gorro lleno Que yo ya no les doy nota Que me estoy poniendo viejo Se ríen y me maman gallo Que se me arrugó el pellejo Y que si creo que es mentira Que me mire en un espejo Yo tengo cuarenta y pico Esa es mi edad yo no la niego Pero si por mis cumpleaños Se me achica el compañero A fuerza de vitaminas Y pastillas me emparejo Eso es normal en la vida Por eso no me acomplejo Porque si mi cuerpo fuese Hecho de hierro o acero Me mando a cambiar las piezas Y me pongo como nuevo Y me mando a cambiar las piezas Y me mando a cambiar las piezas Pero soy de carne y hueso, así lo quiso el suprememo Y eso se hará así por años, décadas y los milenios Por eso es que a los muchachos, de panales aconsejo Aprovechen que están jóvenes y ándenle al tiempo ligero Porque el tiempo es el peor enemigo que tenemos Él transcurre día a día, valento pero parejo Y el que se quede dormido se le echa musca el conejo Yo mientras Dios lo permita, trabajo duro y parejo Por tener canas y arrugas, no sufro ni me acomplejo Viejo con reales, muchacho limpio, es que uno es un pendejo